La suerte evitó lo que hubiera sido un caos en la Copa del Mundo. Brasil fuera de combate en octavos de final, algo que no ocurre desde 1990. Casi, casi ocurre hoy, cuando el equipo chileno, valiente, esforzado, no propiamente dueño de un buen juego, pero lo suficientemente insistente para apretar a Brasil y para mostrar una serie de debilidades que fueron hoy puestas en evidencia, se acercó a la victoria. Abrió el equipo brasileño con ventaja, aprovechando un acto gol. Dejada en una jugada muy apretada, en principio creímos que el gol era de David Ruiz, empató el equipo chileno en una falla defensiva brasileña, cuando sobre una salida de pelota de Marcelo Holt entregó una bola que la tomaron para dársela a Alexis Sánchez en el área, destapado, con espacio, con tranquilidad, raso, resolvió y empató el partido. 1-1, un naufragio rápido de la defensa brasileña que ha sido tan promocionada en este campeonato mundial. El juego se fue así, se alargó hasta el tiempo extra, 120 minutos, desgaste enorme, y en el minuto 121, cuando estaba en la reposición, pinía, agarró una pelota y desde fuera soltó un cañonazo que escalofrió a todo Brasil, que paralizó a la multitud, que acercó a muchos al punto de infarto, y la pelota fue de vuelta por el horizontal. Total, extraordinario, Julio César sintió que renacía, porque no tenía absolutamente nada que hacer, y la pelota parecía incrustarse en el ángulo superior izquierdo de su arco. No fue así, y Chile vio desvanecerse la gran posibilidad de una victoria que iba a sepultar a las multitudes de brasileños, iba a alejarla prácticamente de las tribunas, no así pues la del turismo y de todos aquellos que aman el fútbol, y en Brasil son muchos, pero de momento iba a ser un impacto brutal. El juego se alargó a los penales, y ahí Brasil ganó 3-2, y 3-2 de una manera dramática, tomó ventaja de 2-0, Julio César atajó 2, convirtiéndose en el héroe, pero Chile vino, empató, y con el 2-2 Neymar anotó el gol número 3. Venía nuevamente la gran posibilidad con Jara, y la bola que parecía que entraba, y que Julio César estaba vencido, y que se señaba el 3-3, pegó en el poste, y de esa forma, con una bola en el poste, una bola en el horizontal, un acto gol, Brasil sigue con vida en esta Copa del Mundo. Y con quién se va a enfrentar, con Colombia, que con otra actuación brillante de este chavalo, James Rodríguez, James Rodríguez, como ustedes quieran decirle, James como le dicen en Colombia, como él mismo se llama, dos goles de alta calidad, uno de ellos maravilloso, porque fue una pelota que recibió con el pecho, como un recordatorio del pelea del 58, cuando tenía 17 años, antes de caer al piso, la empalmó con la zurda, y aquello fue un golazo de alta calidad. No necesitaba más Colombia, pero nuevamente en una jugada por la derecha, cuadrado, le bajó una pelota, y Rodríguez, dentro del área pequeña, remató para el 2-0. Brillante Colombia, el chavalo se ha convertido en la figura cumbre del Mundial, porque la polémica que tenían antes del juego de hoy se acaba con la actuación que hizo James Rodríguez, James Rodríguez empujó a Colombia, y ahora Colombia contra Brasil en los cuartos de final.